loquitas chingvergüenchas antes de empezar queridos cdts les quiero anunciar que tengo un canal ahí en whatsapp por si se quieren unir voy a estar compartiendo diferentes cosas de loquitas chingvergüencha que no suelo mostrar acá en youtube así que unite ahora sí amigos vamos a ver los siete momentos más embarazosos en la historia de los deportes vídeo del dios dross claro que sí amigos y esto lo voy a ver porque claro alguien me donó nits oficial dice lo siguiente buen vídeo pg crack se refiere al de la conferencia de los batman de cha 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 cara que reacciona un vídeo de dross se llama todos los siete momentos más embarazosos en la historia de los deportes muchas gracias loquitas chingvergüencha por esa adoración bien de caga para adentro muchísimas gracias y por un momento pensé que este vídeo ya lo había visto dije esto estoy seguro que lo habré visto le iba a escribir a esta persona decir que si no quería que reacciona otra cosa pero lo busqué y no no lo había reaccionado no lo había aparte de pinceladas del vídeo viste así rápidamente y no no lo había visto no lo vi este y salió hace cinco años ojo es cinco años ya es un número tenemos acá la miniatura acá lo tienen los siete momentos más embarazosos en historia los deportes sape amigos que dice vamos para allá vamos a ver esto vamos a cerrar la miniatura vamos a poner en grande vamos a poner play pero vamos a sacar anotaciones como siempre hacemos tal 10 80 amigos vamos a disfrutar un videazo de 15 minutos loquitas vamos por allá amigos vamos a poner play no más se ve un sí más se había dado error lo comete cualquiera pero un error cometido delante de miles de personas que te es eso fue increíble no justo el escabarón va a golpear a los pies del tipo más rápido del planeta o sea para que tenemos mala leche chavón o sea tenés que es eso es cagarla a un nivel pero histórico observando exclusivamente a ti amén de millones que hacen lo mismo en todo el mundo a través de sus televisores se convierte en algo mucho peor la verdad prepárate para un sentido de la vergüenza ajena se salga de control porque verás metidas de pata históricas que hicieron que atletas y no por el el estadio sean recordadas por siempre estos son los siete momentos más embarazosos en la historia de los deporte chavón la pulverizó a veces la podemos agachar cuando agarra paloma ahí ya está yo ahí está yo en mil millones de pedazos diferente volvió a la matriz esta paloma es que parece una nube es de no creer no ahora tenés que tener mucha puntería para ponérsela y te digo el universo los cuerpos celestes para estar alineados chavón porque eso lo intentas hacer y no te sale más allá de que serías una terrible persona así que es hacerle esto a un pobre animal no pero épico o sea siempre es épico y estalló de forma muy hermosa que se puede decir número 7 por el balón es el béisbol lo que nos abre las puertas a este top y vaya que hay mucha tela que cortar cuando hablamos de momentos embarazosos en este deporte hay muchos tramposos el lugar se lo iba a quedar también un jugador que al deslizarse la pelota entre las piernas hizo que su equipo perdiera el mundial pero para el puesto mala leche prefiero contarte la leyenda de steve o que quiero que ven quienes un jugador no cara de loquita es un fan de su equipo oriundo de chicago barman pasó a la historia como el hombre más odiado de su ciudad porque un día su equipo perdió un juego importantísimo cuando él hizo esto metió la mano un imbécil y bueno fue el único que varios querían agarrar la pelota fíjate para ello qué pena porque el jugador si la iba a agarrar yo creo que le iba a agarrar mala dicha menos mal que fue en el año 2003 y todavía faltaba para que los memes cundieran internet pero eso no evitó que barman fuera el villano número uno en el mundo de los deportes tuvo que salir escoltado del estadio maldijeron la silla en que se sentó y hasta el día de hoy nadie quiere ocuparla y encima hay gente que hace cosplay de él obviamente fans de equipos rivales de chicago maldito barman el número 7 es la risa de dron chabon a ver este es perdonable yo creo que puede ser perdonable algo así y más por no fue el único eh ojo no fue el único ese es el tema no sé como los otros dos que están al lado de él zafaron bueno uno más creo que era igual yo digo es perdonable pero está ahí nomás ¿no? porque digamos si vos sos fanático yo porque no sigo el béisbol ni soy fanático de ese deporte pero si sos fanático creo que lo querés lo querés destrozar chabón lo querés destrozar ahora con el otro vieron que Dross empezó hablando y nombró antes a otro que hizo perder el mundial de béisbol ese era un jugador y se le fue encima de caño o sea terrible caño se comió también es un bajón pero lo que puedo decir es que chabón cualquier jugador por más bueno que sea boludo por ponerle de fútbol puede errar penales boludo y hasta los que erran penales son recordados también así que yo creo que ese sí es perdonable 100% porque mala leche chabón es mala leche mala leche que te pase en un mundial eso es horrible calculo que también se habrá comido una gastada impresionante ¿no? y ahora este otro tipo que boludo ¿para qué metió la mano? o sea es que ¿para qué metes la mano hermano? ¿para qué te metes en esa jugada chabón? ¿para qué metes la mano? no sé si es perdonable o no sinceramente creo que queda al criterio de cada uno chabón supongo que si bebé Número 6 Es actualmente el deporte rey Y de él han emanado millones de anécdotas Por lo tanto, este no será el único puesto del top Donde verás mencionado al fútbol Pero por ahora, hablemos de uno de sus aspectos Más embarazosos Ay, no podés, qué idiota Conilleros torpes Parecen una raza de umpa-lumpas Que fueron expulsados de la fábrica Y se vinieron a trabajar acá Es cierto, hombre, vea Siendo un deporte que genera tantas riquezas Uno no sabe cómo no entrenar También a muchos de los pasmarotes que estás viendo en pantalla Aunque a veces Es justo decir que las circunstancias se escapan Incluso de las manos de ellos Pero lo importante acá Es la vergüenza de los pobres jugadores Es que, sin tener la culpa Van a cobrar la humillación opinada Uy, qué idiota, terrible blooper Convirtiéndose en memes vivientes Está viendo la cueva, boludo Pero pará, ¿verdad esas camillas? No, esto, vamos a retroceder Vamos a ver esto, vamos a ver esto De lo que se viene acá Y después opinamos No, pero cómo se puede ser tal imbeza Verá, había un par de camillas ahí Que no tenían una buena manija, boludo O sea, que no O sea, no tenían incluso para agarrar bien Pero aún así yo entiendo Cómo esa gente no, no sé No recibe un entrenamiento antes Porque la verdad que no pareciera Que hayan tenido un entrenamiento, ¿no? En teoría tendrían que tenerlo, boludo Pero hay cosas ahí Uno de los errores ahí a Rafale Aunque no fuera su culpa Bajo ninguna circunstancia Al legendario Usain Bolt Casi le tocó protagonizar Un homicidio involuntario En esta disciplina Ha ocurrido un montón de veces Y no es culpa de los atletas Es culpa de la gente atravesada Ay, qué idiota, chaval Plaga mundial Pero mirá esto Es que vamos a ver esto Y vamos a hablarlo un toque Chaval, vos ves que vienen, boludo Un montón de corredores a los correcaminos, boludo Que te llevan por delante Y te hacen bosta Digamos, se te suelta la cosa Que tiene que pasar la meta En serio vas a ir a buscarlo Sabiendo que un segundo y medio Después te van a atropellar O sea, es que también hay cosas, boludo Que superan la racionalidad y la lógica No es culpa de los atletas Es culpa de la gente atravesada Se lo merece Plaga mundial De la que ni siquiera estos pobres tipos Se salvan en su propia pista Pobre el deportista, boludo Le habrá dolido la gamba, ¿verdad? Se hizo bosta la gamba, boludo Justo lo que necesita para hacer lo que hace El momento más vergonzoso inherente a esto Ocurrió así Toma Toma El daño que la señorita recibió Fue tremendo Pero ¿De quién fue la culpa? Como vida para atrás A mí me da pena el deportista, te digo Terrible con el hombro Número 5 Número 4 Uno no sabe en qué estado mental Estaba este atleta chino Para hacer Lo que hizo La volteó La volteó La estiró a la mierda A la mierda ¿Qué hace, boludo? Descalificado ya, boludo No 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 Imbécil ¿Por qué problemas personales Pasaba este sujeto? ¿Cuáles eran los dramas de su vida en aquellos días? ¿A cuántos entrenamientos faltó? A todos Pasó a ser la burla de mil millones de personas el primer día Y después, gracias a la magia de internet Unas 3 mil millones más en todo el planeta Se sumaron Pero que descalificado, ¿no? Esto ocurrió en 2012 Y se reporta que aún hoy Cuando ven a este tipo por las calles de Beijing Le gritan Hulk Smash Lo cual confirma dos cosas La primera es que los chinos tienen sentido del humor La segunda Es que son tan brutales Como el resto del mundo teme Hulk Smash, ah, ok Número 4 Hulk pequeño Número 3 Lo que se quede en este puesto No merece mayor explicación Sin embargo Quisiera una opinión de la gente A ver De ti Uh, la cara La mató, ¿eh? Quiero que lo recibo más con la frente, ¿no? Igual, ¿sabes qué es? Por un lado No se diría que lo que ocurrió Fue culpa de esta jugadora Por no estar atenta al juego Pasa que la velocidad que iba a la vez Ciertamente esto no le hubiera ocurrido Si hubiera prestado atención Es cierto Pero también Es un poco mala leche También Que el equipo rival Celebre el punto Algunos, sin embargo, dirán que no Que son gajes del oficio Es que sí, ¿no? Lo que sí es extremadamente mala leche Sin embargo Es que sus compañeras No se preocupen mucho por ella En especial considerando el reverendo pelotazo que recibió Número 2 ¿Se habrá desmayado? Puede ser, ¿no? Lamentablemente de lo que mora aquí en el segundo lugar No te puedo mostrar video Porque YouTube se pone arisca Pero igual Te voy a dejar los medios Para que abras otra pestaña en tu navegador Y lo puedas ver Por ahora Permite que te lo narre en imágenes YouTube se pone arisca Mohamed Ali Catalogado como el boxeador más grande de todos los tiempos Se burlaba y provocaba a sus rivales en el ring Pero él era un genio del boxeo Así es Un poderoso hombre de 1 metro 91 de estatura Que peleaba como si fuera un peso pluma Es difícil que vuelva a haber otro como él Exactamente Desde entonces Un montón de gente Hambreada de atención En el mundo del combate Intentan imitarlo Vieron este video, ¿no? A veces con resultados catastróficos Te presento a Joe Harding Quien en pleno ring Contra un rival llamado Johan Sega Se puso a bailar provocadoramente Lamentablemente Esto fue mucho peor Que una simple elección Para Joe Harding Esto fue Devastador para su carrera Porque él siempre será recordado Como el luchador Al que le pasó esto Cayó tampoco Porque YouTube se pone medio como loquita El golpe en realidad es Pero bueno, ahí se ve Se aprendió la moraleja que quedó Quedó nocao ¿No? Pero lo habrán visto, ¿no? A ver, yo también creo que el tipo es así Esas payasadas para llamar la atención Es obvio Y creo que le iba funcionando No sé si era tan mal el loco ese Pero vos cuando ves el video Y vos decís Chavón, te des a tu oponente Que te quiere arrancar la cabeza Cómo vas a mirar para otro lado O sea, cómo no te vas a concentrar En lo que estás haciendo O sea, hay mucha gente que se burla de rival O sea, es muy común incluso en el boxeo Que bajan los brazos Pero siempre están atentos ¿Entendés? O sea, no, no La mirada la tienen clavada en el enemigo O sea, este loco se distrajo demasiado O sea, no La reflashó, bro Y bien merecido lo tiene Te digo Eso, eso Bien merecido Es como karma, ¿no? Número 1 A lo largo de este top Hemos visto metidas de pata Que se prestan a situaciones graciosas Pero el primer lugar Por ocupar la corona del top El máximo puesto Será una gran excepción La historia que se queda aquí arriba Es trágica Y sucedió en la órbita del fútbol Año 1994 Un día que la FIFA celebró en Estados Unidos El estadio era el Rose Bowl de los Ángeles Jugaba Colombia contra Estados Unidos El partido superaba por mucho Las expectativas del país andino Porque toda Sudamérica Quizá de hecho Toda Latinoamérica Hinchaba por el equipo colombiano Por ello Cuando al jugador Andrés Escobar Le ocurrió esto Nadie podía creerlo Conozco la historia Fue un autogol Y debió ser Por lejos El momento más embarazoso De su vida Pobre tipo Sé lo que le pasó después Chabón como dije antes Hay cosas que te pueden pasar No queremos Ni tampoco podemos imaginar Cómo se sintió Andrés Al final Colombia perdió el partido Diez días más tarde De vuelta en su natal país Saliendo de un restaurante Andrés fue asesinado El motivo obviamente Fue su error Su autogol No se merecía ese destino Una de las historias más oscuras Relacionadas al fútbol Que terminó de una manera Desmedida E injusta Un momento Embarazoso Que se pagó Con la muerte Hay mucha gente fanática ¿No? En el fútbol En cualquier deporte Por favor dale pulgar a Dios Pero es lamentable Que estas cosas pasen Porque manchan el deporte Muchas gracias Subo contenido muy interesante Todos los días A través de No le dio un tiempo De redención No sabes si ese jugador Después en otros partidos Iba a jugar mejor Por favor ¿Qué se sabe? Búscame y únete Creo que no La ambientación musical Pobre Ha sido obra de Tecnoaxe Por favor Visítalo Te ha hablado Dross Y te deseo Buenas noches Buenas noches Dios Dross Sape Buenas noches Vamos a leer algún comentario Como hacemos siempre Obviamente De esto se lleva Un recontra Like Videazo De 5 años Dross se ríe Yo No sé si es sarcasmo O estás jugando Con mi mente Más bien Lo que está Lo de Andrés Escobar Es lo más triste La matriz de evidencia De que el ser humano Mata por tan poco Claro Pasa que también Tienes que meter En la mente de cada uno Y que es lo que Uno considera poco ¿No? ¿Viste? Pero no se justifica Te puede dar mucho odio Te puede dar mucha bronca Como que tu equipo Pierda en cualquier deporte Y hay que entender Que en el deporte Esas cosas pasan Puede pasar un autogol Un en contra No fue a propósito Fue sin querer Puede pasar Que un mejor jugador del mundo Derrumperá el chabón Son cosas que pasan A ver Es dentro del deporte Ahora llevarlo Es un tema tan personal Y cometer Semejante crimen Creo que no No está bien La risa de Dross Es más aterradora Que cualquier efecto De sonido Empezamos Redonos Y al final Terminamos tristes Grande Dross Así es amigos Y bueno Loquita Ya saben que Si quieren que vea Algo particular Abajo bandeja De comentarios Lo tenés todo Ahí tenés Le podés poner el link Me podés poner También Este El nombre del video Ya Le he dicho Tantas veces Esto Pero siempre Que yo al final Me trago Porque me olvido Lo que tengo Que decir Y nada Amigos Estamos viendo Próximamente Una buena reacción Loquita Como siempre En este canal Deje de acción Con un buen Fuerte Y cruel Deje de acción Rompiendo Toda la red Dios Que no Estés A ver Provocando Al internet Sin filtros Ni compasión Es el maestro